Nuestro invitado de hoy nació en Santa Ana, Estado de Anzuategui, el 18 de noviembre de 1955. Hace hoy 33 años, el 27 de febrero de 1989 y días subsiguientes, tomó fotografías que le darían reconocimiento nacional e internacional. Fue fotógrafo de la campaña presidencial del comandante Chávez en 1998, luego de ejercer como reportero gráfico en varios medios de comunicación. Ha sido dirigente gremial, concejal, parlamentario y entrevistador de televisión. Hace poco estuvo grave de salud y para sorpresa de algunos y alegría de muchos, sobrevivió para contarlo. Francisco José Solórzano Arázme, bienvenido. Gracias, Ernesto. ¿Cómo estás? Chico bien, recuperándome bien y contento pues de estar aquí contigo, que además, ¿te confieso algo? Estoy nervioso porque tú me vas a entrevistar. No, es una broma. Después de viejo nervioso. Bueno, pero ustedes se ponen la entrevista porque, bueno, imagínate cuántas veces te he entrevistado yo, pero que es distinto, ¿no? Para que vos veas. Sí, no es igual. Mira, Frazo, ¿de dónde sale ese nombre tuyo? Primero el legal, Francisco José. ¿Por qué te pusieron así? Francisco José, pues, me lo puso un padrino que me salvó de una fiebre que tenía y mamá no hallaba quién entrega eso, le entregó el padrino, que por cierto era el jefe de Acción Democrática del pueblo. Y me llevó para la clínica de la empresa Petrolery y cuando regresó, aquí tiene, y se va a llamar Francisco José. Muchachito recién nacido. Sí, pero le salió, digamos así, espontáneo. No hay una razón particular que él tuviera para ese nombre. No, no, no. ¿Y por qué Frazo? Frazo es la fusión de Frazo, de Francisco, la S de Solórzano y la S de Socialista, las dos S. Frazo, que desde el comienzo fue así, porque antes yo tenía otro seudónimo, con el que escribía en los periódicos que, como a mí, los francicos le dicen Pancho y esa era la que me decían Pachiquero. A mí no me gustaba mucho porque en mi casa había de verdad un chiquero y yo no sabía si me estaban mandando para allá o era eso. Pero era por lo de Pancho, lo de Francisco, que me llamaban así y terminó llamándose Frazo, que de verdad a mí me ha resultado muy bueno desde el punto de vista periodístico. Es muy ronoro, es corto y se vende rápido. Ajá, ¿y quién le puso ese nombre? ¿Tú mismo? No, un profesor del liceo, Danilo Reyes, ya murió, él era profesor y caminábamos del liceo al pueblo porque hacíamos un periódico juntos, un periódico que se llamaba El Santanero, lo hacíamos en multígrafo y nos íbamos viendo qué era lo que íbamos a publicar en el periódico y lo que escribíamos y todo. Por eso ese periódico, porque ese periódico me llevaron preso dos veces cuando publiqué el asesinato de unos estudiantes por un tipo de apellido Tirado, Tirado, que es el mismo que mata a este muchacho que recientemente se encontró en el cementerio de Andaluz, que es del Tigre. ¿El Nicolás Hurtado, no? No, no, este es un, bueno, un joven estudiante. ¿El Alberto Hernández? Ajá, ese tipo es el asesino de ellos, entonces yo publiqué, hice un extracto de una cuestión del diario Punto que publicaba que esos eran los asesinos y cuando veo me cayó la edición, la edición, la edición, por en aquel momento, preso, por un periódico que circulaba nada más en el pueblo, pero en los pueblos los periódicos son algo muy importante porque no solamente es lo que la gente lee, sino lo que la gente comenta. El Radio Bemba, pegado al periódico, eso es ya, bueno. Eso es multimedia. Es multimedia. Mira, Frazo, ¿y tus primeras fotografías fueron allí en ese periódico, el Santander o...? No, ahí no, porque eso era de multidimensional, vamos a ver, yo hacía fotos con un señor que empecé a aprender, tú sabes esa foto, recuerdo de mi primer grado, esa foto de escolares, y hacía fotos para un periódico llamado El Anaquense, con Argenis Marcano, que es cuando comienzo, me dije, 14 años, comencé con él a mandarle noticias y me enseñaba a él a escribir, porque una vez yo hice una nota, por ejemplo, que había muerto Josefina Andarango, trágicamente, y él me llamó y me preguntó, ¿y de qué murió? De cáncer. Ah, ¿y qué fue? Que ella venía por acá y el cáncer se la llevó, porque cuando es trágicamente es que es un carro que la atropelle. Eso se dice de otra manera, tienes que aprender de una penosa enfermedad. Bueno, imagínate, todas esas cosas, fui aprendiendo con él ahí, fotografía, y en ese laboratorio también hacía fotos, y hacíamos fotos, tú sabes que yo hacía una foto, la gente pedía fotos, o sea, murió su papá, mira, mira una foto de mi papá en la urna, y se las copiaba grandes, y las ponían en la sala, y tú ibas y veías el muerto todo el tiempo ahí con sus algodones. Y la cara seria. Y una vez, cuando me gané el premio... Tú no le podías decir, ríe a ese señor. No, no, nada, me hizo ríe, cuando me gané el premio Rey de España, me hicieron un agasaje y me recibieron, yo en el pueblo, y vino una señora y me dijo, ¿por qué usted no viene para la casa mañana para que venga a ver la foto que me le hizo a mis papás? Sí, sí, yo vengo mañana, y le decía que nadie se entere que tenía los bichos anteriores que tenía yo, de hacer esa foto, entonces ahí fui aprendiendo. Pero tú empezaste, fue, tomándole fotos a los muchachitos de la escuela. Muchachito de la escuela, eso era mi primera foto. Después pasaste a los muertos. Después pasé a los muertos, después pasé al periódico de Celanaquense, Curia, Suceso, mira, a mí me tocó... ¿Cómo caíste en una cámara fotográfica, o cómo cayó una cámara fotográfica en tus manos? Argeni me dio una cámara para que yo tomara las fotos, por cierto, 120 de esa doble, el Roliflex doble foco. Vamos a hacerle así para que se vaya. Mira, este... Estoy muy interesado en la vispita. Sí, chico, mira, te interesaba en mí. Mira, este... Entonces, aprendías tú, porque tú mirabas por aquí y hacías la foto. Esa me la rompieron, chico, fíjate lo que son las cosas. En los pueblos hay unas palmas, ¿no? Las palmas que ponen para la fiesta patronal, y sale la virgen, y celebramos y todo. Y ese día estoy yo, con el presidente de la fiesta, que era mi padrino de confirmación, y estábamos ahí. Entonces, estoy haciendo la foto, y cuando sale la foto, era el primer gobierno de Pérez, imagínate, Pérez, Pérez, Pérez. Sale la foto de Carlos Andrés Pérez y no sale la virgen. Y yo digo, estos malditos jadecos han quitado la virgen. Y estaba él al lado mío, y tomo la foto, y tipo, me golpea la cámara para que no salga la foto, chico. Y me golpea a mí, y le digo, mire que yo soy su padrino. Mire que usted es mi padrino, sí, señor. Agarré, busqué un fuerte, que es el padrino de confirmación. ¿El mismo que te puso el nombre? No, ese es otro. Yo no sé por qué esa afinidad es mi mamá, siendo comunista, y mi papá comunista, eso es el padrino. Pero tocón, se llamaba este. Y agarré el fuerte, y lo busqué, y se lo tiré. Toma, ya no eres mi padrino. Y me fui y busqué otro apacho, que si era un tipo de izquierda, y entramos a la iglesia. Ven, confirmame. Y me paré al lado, y el obispo me... Pastécula, le dicen, como, pa, y me da esa cachetada, me confirmó. Y tenía entonces dos padrinos, porque aquel yo lo anulé, y este era el otro padrino. Entonces él me veía, bueno, es que yo soy el primero. No, papá, yo no eres ninguno. Lo que tú hiciste no se hace. ¿Por qué vienes a poner a Carlos Andrés Pérez ahí? ¿Quién es Carlos Andrés Pérez en este pueblo? Ni nació aquí, ni nada. Aquí habemos lo que... Tú que vas a votar por Carlos Andrés Pérez, y los que no vamos a votar por Carlos Andrés Pérez, le decía yo. De ahí tuve ese tipo de cámaras. De ahí comencé con una penta. Hasay penta de roja. Que es la primera cámara que siento que es profesional, que tengo en la mano. Con eso empecé a hacer suceso en el anaquense. Mira, a mí me tocó hacer un suceso, por ejemplo, los muertos de los changurriales de Morochoeva. Eso fue una acción del gobierno de Luis Herrera contra la guerrilla, que se dice que la delató ese grupo, lo delató de Gabriel Puerta, delató ese grupo, y les cayeron y los mataron a toditos, a Alcatira, a Rincón, a Zolfán y a Alfonso, a todos los masacrados cerca de Cantaura. Y ahí me tocó entrar, hacer los cadáveres, todos tenían tiros de gracia. Todos, todos se los llevaron en helicóptero. Y hacer los cadáveres, casi ocho días después que estaban ahí descomponiéndose. Bueno, y después nos llevó el ministro Narváez Churión a explicarnos cómo había sucedido todo y dónde habían matado el catiro de Rincón, y dónde todo su escenario, porque ellos... Y cuando fuimos en otra comisión, que fue del parlamento, me recuerdo que fue un diputado de ECO, pero estaba Tagumán, fue Morse Molero, fue David Nieves, y no me acuerdo que los tres vamos caminando, y él nos ve a los tres que vamos conversando, y se vuelve y dice, pero vamos a hablar con la guardia, aquí hay más guerrilleros que los que vi aquí, mire, aquí hay tres, uno, dos y tres. Le digo, te vas a meter con estos muchachos, le decía yo a Morse. Concejal. Del MAS. Del MAS. Concejal por el MAS. Fui concejal por el MAS dos veces en Anaco, donde mi hijo fue después alcalde, imagínate. Toda esa historia... Yo fui concejal por el MAS, cuando la izquierda... Tú eres de Santana, pero fuiste concejal en Anaco. En Anaco, porque yo me fui a vivir a Anaco, porque me votaron del liceo. Porque yo me puse a denunciar a un profesor que había empreñado a una estudiante, y eso era gravísimo en aquel momento. Hablamos, no sé. Bueno, al profesor lo votaron, a la muchacha salió del liceo, y a mí me votaron que era el presidente del centro de estudiantes. Y me vine a Caracas a buscar cómo yo cambiaba lo que tenía, que era conducta mala, con eso no podía entrar en ningún liceo. Y Teodoro Pecos me consiguió que hablara con el ministro de Educación en ese momento, que era Luis Peñalver Gómez, como que era... Luis Manuel Peñalver. Luis Manuel Peñalver. Y me fui para allá. Y logré que me pusieran conducta regular. Y con eso estudié de noche y me gradué de bachiller. Gracias a Teodoro, que me dijo, mira, anda, que ya te va a atender el ministro. Yo fui para que me atendiera el ministro, creyendo que me iba a dar la conducta buena, pero me la dio regular y me sirvió para terminar. Y tenía razón, ¿verdad? De cierto modo, sí. Pero era que éramos candelas, como dije, estudiantiles. Porque el liceo, que era la entrada del pueblo, eso era facilito. Cuando tú querías protestar, trancabas la entrada del pueblo y dices... Una vez tomé el liceo, y estuve 15 días con el liceo tomado, y había una profesora que era más pirata, no voy a decir el nombre, que ella para estar bien con nosotros, que ya nos llevaba la comida y todo. Y le decía a los muchachos, eso es para que no la denunciemos a ellos, pero era más pirata. Bueno, y ahí tuvimos tiempo cuando estuve segundo, tercero y cuarto año presidente del centro de estudiantes. Y unas cosas esas locas. Yo llegaba a un acuerdo con la otra plancha, que el que sacara un voto más que otro cogía todos los cargos. Claro, no había oposición en el grupo. No había método de Honk. No había método de Honk, ni conocíamos método de Honk, ni nada de eso. Pero eso, y yo seguía trabajando para los periódicos. Pero tú trabajabas para los periódicos siendo estudiante. Siendo estudiante, siendo estudiante. Ok, ¿y cuándo te viniste a Caracas? Me vine en el año 84, 84, 85. Estabas tú en la técnica. Correcto. Exacto. Estabas en la técnica y protestabas como yo en el liceo de Santana. Correcto. Correcto. Este, me vengo para Caracas, porque ya yo no había donde trabajar en aquellos periódicos. Ya había tocado techo en todo. Y me vengo con la... Pero no trabajabas allá, ¿trabajas allá por bueno o por malo? No, no era por bueno. Es que en el último periódico donde estaba, habíamos tenido una discusión con el director. Y nos botó a todito, botó todo el personal. Y dije, no, yo no voy a seguir aquí. Entonces, le dije a la que era mi esposa en aquel momento, la negra, vámonos para Caracas. Yo me vine, ella no se acostumbró a Caracas, ella se fue y me dejó aquí. Y yo me quedé, bueno, solo viví en cochecito. En el Paraguay, ¿te acuerdas? En Paraguay, ¿por qué? No, en Paraguay, no me acuerdo el nombre, vivimos en Catia, vivimos allá arriba, en el valle, allá cerca donde tú vivías. Allá arriba viví en coche. Pero me vine para ver si podía trabajar en el mundo. Y yo venía todos los días al edificio del mundo, a ver si podía conocer a alguien que me ayudara a trabajar en el periódico. Yo juraba que el periódico era ahí. Y después fue que me enteré que era ya en la... En la torre de la prensa. Y nuevamente aparece Teodoro en mi camino. Y me manda a hablar con Francisco Mayorga y el indio Jerónimo Figueroa. Que era sindicalista y era del MAS. Y Francisco Mayorga es jefe de redacción. Y me recuerdo la frase de Mayorga cuando yo ven y entro y hablo con él y le planteo que lo que quería se avance. En cualquiera de las áreas que yo redactaba. También tomaba fotos. Podía hacer las dos cosas. No, no. Si va, se va, se va, se una, me decía él. Si es que llega a hacer. Y él sale a la redacción de noticias, que era todo un espacio. Y dice, esto es lo último. Miren, este personaje que está aquí, él se llama Francisco Soloso y le dicen frazos. Y me lo mandó Teodoro Pesco para que entrara a trabajar en Última Noticia. Ahora, ahora si estamos bien. Los masistas son los que meten la gente aquí. Empezó como a hacer de su chiste. Y empecé de verdad en avance ahí. Después estuve un... Avance, explica que era avance en esa época. El avance era el chance. Que era el suplente. Suplente. Yo hacía mucho la suplencia de mi compadre Ernesto Morgado. Y además que él después me prestaba las cámaras de él, que eran un poco más modernas, que la penta. Que todavía andaba con mi penta. Y los lentes. Yo cubría, él tomaba días libres que no le correspondían para que yo le cubriera deporte. Y yo cubría deporte todo el tiempo. ¿Te puliste ahí entonces en la cadena Capri? Me pulí en Caracas y fui aprendiendo. Pasé por la revista Élite y Venezuela Gráfica, donde estaba Jorge Cagüe. Allí entró Vladimir, que estaba estudiando, se graduó hace, entró allí y estaba Eloísa Lagunés. Todos esos estudiantes... ¿Y usted fue amor a primera vista, Frazo? Lo tuyo con Vladimir. Yo creo que sí. Sí, porque yo puedo confesar públicamente que yo amo a tu hermano. Como él te ama a ti. Como él me ama a mí. Entonces eso es un amor muy especial. Son un maravista, pues. Como amo a los villegas, porque es que ya... Ya hay un problema de que tú llegas... Yo llegué a Caracas y así como me dijeron, él es avance en última noticia, ahí hay una familia que va a ser patitoitoito. Entonces yo agarré y me fui. Allá para el cochecito y estaba esa familia con Ernesto. Pero yo no era muy amigo de Esperanza, que habíamos militado en el mar. Y me había enseñado... Era la oveja naranja de la familia. Sí, la oveja naranja. Y ella era encargada de ir a los municipios a enseñar a los consuelos cómo se hacía un presupuesto. Correcto. Qué era un presupuesto, cómo se reconducía. Todo eso nos lo enseñaba Esperanza. Imagínate tú, unos chamos nosotros en eso. Y bueno, fui quedándome, fui quedándome y un buen día hubo un villegas otra vez. Vino Mario Villegas. Yo estaba de delegado sindical y era secretario general del colegio. Y me dijo, tengo un chance para ti ir al nacional. Y yo de verdad, yo quería ingresar al nacional. Y no me... Ah, vámonos. Y empezamos a bregar y el jefe de fotografía no quería. Entonces negoció. Metió el hijo del jefe de fotografía y me metió a mí. Gracias a Mario ingresé al nacional. Y tuve allí casi dos, tres años. Que es cuando ganó las fotos del Caracazo. Me ganó el premio Redespaña, el premio Nacional de Periodismo. Premio Municipal, premios regionales. Todo, bueno, una cantidad de premios. Pero llegó un momento en que había que definirse. Te define la vida hermial o te define la vida de... Yo era jefe de fotografía. Pudía haberme quedado... Entonces hubo el paro. Viene el paro. Cuando Alfredo Peña trata de obligar a Mario, entre otros, que tenían que firmar una página de política que había ahí, que hacían con cuentos y chismes de Miraflor y eso. El paredón de papel. El paredón de papel. Y antes decía equipo político. Pero entonces él quería que dijera Mario y llega. Y Mario dijo, no, que va. Bueno, cuando se presentó el paro, paramos el periódico. Era el paro de la prensa después del 4 de febrero, ¿no? El 4 de febrero. Porque hubo, Carlos Andrés Pérez dicta suspensión de garantías constitucionales, y hay censura abierta explícita en los medios. Pero Pablo Cántara va ahí, entra el periódico y empiezan a censurar. Y en ese momento entonces se convocó el paro de la prensa. Se convocó el paro de la prensa. Lo convoca entre otro Mario y el colegio y todo el mundo. Pero no todo el mundo, porque no estaba de acuerdo el bloque de la prensa, ¿no? El bloque de la prensa. Que eran los patronos. Los patronos. Los dueños de los medios. Y los dueños de los medios paramos algunos periódicos. Hay un chiste, ¿sabes? Que a nosotros nos tocó, a Vladimir y a mí, ir a parar el Universal, que él trabaja en el Universal, ¿no? Y tiramos todas las tachuelas. Para evitar, pues se picharon los cauchos de los cañones. Bueno, que vamos a Vladimir, ya echamos todo. Entonces cuando hicimos así, que íbamos llegando a la Candelaria, ¡Shh! Se nos picharon los cuatro cauchos, ¿vale? Con tu propia tachuela. Con la propia tachuela. Y yo, ¡ay, chico! ¿Y dónde paraste tú el carro? No te diste cuenta que tiramos las tachuelas. Bueno, me recuerdo de eso. Paramos eso. Como paramos el periódico, vino la reacción de Carlos Andrés contra los que pararon el periódico. Y él habla con Miguel Ángel Capriles. Y le dice a Miguel Ángel Capriles, Carlos Andrés, que es amigo de Capriles, nosotros habíamos parado últimas noticias. El diario de Caracas y el Nacional. Ya como eso para nosotros era un triunfo. No pudimos parar el Universal. Nada más el carro. Nada más eso era lo fuerte. Y viene Carlos Andrés Pérez y llama a Miguel Ángel Capriles. Y le dice, chico, tengo este problema. Eso está enguerrillado el colegio de periodistas y todo esto. Y él le dice, mira, y no... No te pongas a buscar Santiago Betancur Infante, que era el presidente del colegio. Ese no tiene que ver mucho con eso. Ahí tú tienes, te voy a dar los nombres, notas, Francisco Soloso, no, pero le dicen frasos. Le dice Miguel Ángel Capriles a... Ya yo no estaba en la cadena, ¿sabes? De Cires Santos Amaral. Y empieza a dar nombre. Y nos dio los nombres del colegio y... Bueno. Y entonces Carlos Andrés presiona para que nos voten del periódico. ¿Y tú cómo sabes de esa conversación? Porque se la contó Miguel Ángel Capriles a Frazo y a Deciré, cuando fuimos a hablar con el papá de Pérez. A mí me llamó Carlos Andrés y yo le dije que los jefes de esos eran ustedes. Y fulano y fulano. Y yo le dije, cara, si nos quiere, le decía yo. Bueno. Se da esa conversación y Carlos Andrés Pérez empieza a presionar para que salgan los dirigentes que estábamos en el Nacional. Y otro que llega más. Me votaron del Nacional, pero con Mario. Lo... 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 La situación humorística de este que yo estoy en el colegio. Como secretario del Alimentero. Y doy una declaración para Radio Rumbo que estaba Deciré conmigo. Que habían votado al presidente del sindicato de la prensa que es un abuso contra la libertad de expresión y todo esto. Estoy agarro y llamo. Mario, te estoy llamando porque ya declaré y me voy para el Nacional porque estoy en contra de tu despido. Y no sé qué se explica. Entonces cuando voy por la mitad me dice, pero... Pero vente rápido porque a ti también te votaron. Y yo digo, bueno, ¿qué es esto? Me habían votado a mi junto con Mario y tuvimos ahí el tiempo que nos dio discutir y pelea hasta que dijimos, no, vamos a dar eso ahí. No... No valía la pena. Ya no tenía el sabor que... Que fue perdiendo ese periódico. Imagínate, que lo fue perdiendo tanto y tanto y tanto y tanto que ahorita lo que era el periódico que generaba y a veces conducía la opinión pública nacional. Ahorita no... ni siquiera un comité de base de un partido de la Guardia de Cuidados. Frazo, tenemos que hacer una pausa. Al regreso, vamos a conversar contigo sobre ese hecho histórico del cual se están cumpliendo años, precisamente el día en que hoy está siendo transmitido esta entrevista. Y que además se te atravesó a ti y a tu lente. Y a mi lente. Y que te hizo saltar a la fama internacional como fotorreportero. Vamos a la pausa y venimos enseguida con Francisco José Solorza No Arázme, mejor conocido como Frazo. Francisco José Solorza No Arázme. A ti te llaman de esa manera y tú no volteas, ¿verdad? No, mi mamá tuvo que llegar también al final a llamarme Frazo. Hasta tu mamá. Hasta mi mamá. Cuando mamá ya me llamaba Frazo, dije yo... Ya acuñó. Yo, el único momento en que me preocupo mucho cuando me llaman así, es cuando Don Belli se enoja. Y me dice, Francisco, necesito hablar contigo. Y yo, ay Dios mío, querido. ¿Qué haría yo? Cuando me dice Francisco, es evidente que... Algo hiciste. Es que algo hice o algo hice... Porque yo a veces también discuto con ella. Entonces el otro día yo estoy discutiendo con ella. Y me dice, bueno, ¿pero por qué tú estás discutiendo conmigo? Por si acaso lo que vas a hacer en el futuro ya está matada la discusión. Si vas a discutir conmigo. Pero cuando me dice Francisco... No debe ser fácil ser la esposa de Frazo, ¿verdad? Siempre dice Norbelli. Un poquito difícil. Mira, Frazo, pero no vinimos a hablar de todos los temas. Sino particularmente quisiera que no se nos fuera la entrevista en este del cual... Se está cumpliendo un año más. 27 de febrero del año 89. Que tú inmortalizaste, nunca mejor dicho, con tu lente, en distintas facetas. Al igual que otros fotoreporteros. Tom Grillo, por ejemplo. Y una generación completa de reporteros gráficos que también tomaron sus fotos. Pero tú tuviste la iniciativa, o la suerte, o la audacia, no sé cómo lo definirás, de que tus fotografías llegaron al premio Rey de España y eso las catapultó, ¿no? Tú sabes que yo trabajaba en el Nacional. Y un día vengo caminando y una colega me dice, mira Frazo, en España le dan un premio a la fotografía. Y yo creo que tus fotos pueden ganar. Bueno, me fui para el consulado de España y me mandaron a una oficina que tienen ellos del Instituto Americano, no sé qué cosa, de España. Y ahí estaban los recaudos. Entre los recaudos, si tú escogías una foto, tenías que copiarla diez veces. Pero yo escogí diez fotos y las tuve que copiar diez veces cada una. Arranqué a las ocho de la noche, un día ya en el periódico, y el otro día a las ocho de la mañana, cuando salía a beber agua, creía que eran las ocho de la noche. Y le digo, bueno, ¿y ustedes no se fueron? El que no te fuiste, fuiste tú. Toda una noche copiando fotos. Secando y acomodamos. Y Kiko Bautista y Víctor Hugo y la Saba le hicieron un cajón, como especie de una urna y lo demás. Y un día antes que se venciera el plazo, llevamos los recaudos. Bueno, los recaudos. Me acuerdo que el 2 de noviembre, que es el día del aniversario de Meridiano, yo iba a buscar a Alba Sánchez a Miraflores. Y voy en el carro del periódico. Y me llama Jorge Humberto Cárdenas y me dice, Brazo, te ganaste el premio Rey de España. A mí me habían negado ya el premio nacional de periodismo por esa foto. Mira, bueno, te imaginas. Un chévere que yo no cabía con el ego que se me salía por el vidrio, por la parte de atrás. O sea, aquello fue una cuestión porque yo dije, yo le di el golpe que quería. Cuando me entrevistan, me voy de ahí con Alba Sánchez y me encuentro a Pepe Concegra, que era un jefe de prensa que tenía Carlos Andrés, en el aniversario del hotel Euroville. Y él le dice a Carlos Andrés, aquí está Frazo, presidente, que acaba de ganar el premio Rey de España en fotografía. Ah, sí. ¿Y por qué lo ganó? Y no se me ocurrió otra cosa que decir, por los muertos soy yo del 27 de febrero. Pero yo digo que una irreverencia porque yo... Pero era tanto el burruru que yo creo que él no escuchó eso porque yo creo que hubiese pasado otra cosa. Entonces yo me voy y efectivamente cuando me entrevistaron dije eso, que Carlos Andrés tiene todavía las manos llenas de sangre de esos muertos. Que de aquí, bueno, y empecé a hacer lo que tú decías, no solo la suerte de haberme ganado el premio Rey de España, sino los premios sucesivos que vinieron. Y que yo agarré mi foto, la copié junto con Tom y empezamos a recorrer el país. Y le decía, Tom, esto es porque está prohibido olvidar. Y comenzamos en el Ateneo y le damos en todos estos sitios y logramos que las fotos se convirtieran en un ícono, sobre todo el tipo que va en la moto con esto, el camión cargado de urna, el golpe del tipo del Guardia Nacional. Sobre todo esa foto se convierte en un ícono y nosotros empezamos a darle eso. Porque de verdad, yo llegué en la mañana al periódico, el 4, el, perdón, el 26 de febrero, porque esto arrancó el 26, 27 y hubo 28, no hubo 29 ese año. Pero el 26 y el 27 es que decretan, el aumento de la gasolina y todo esto, las medidas económicas, se prende el barullo, suspende la garantía, queda la gente represada en el nuevo circo, la que iba a Paguarena, amanecieron allí, porque yo lo vi, gente durmiendo al lado de un freezer, o abrazando una lavadora, o con un televisor, de lo que habían saqueado en la zona. Ahí saquearon todo, hasta los prostíbulos del centro de Caracas, se llevaban los colchones y la prostituta peleando por sus colchones, que además no era sino un elemento de trabajo. Entonces, todo esto, empezamos a hacer esa foto. Y el otro día, me mandan para Petare. Y yo estoy haciendo fotos porque la gente cantaba el himno nacional, y lo que le echaban era plomo. Plomo, plomo, yo tengo la foto de los tipos disparándole, y con las armas, y plomo, y plomo, y plomo, se bajaban camionetas, eso lo llamaban un grupo Z, y eso era plomo, y plomo, y empezaron a matar jóvenes. Yo vi matar, yo, yo, yo vi matar 19, 30.000 muchachos de 16 años, que fue cuando le dije al policía, oye, ¿hasta cuándo? Y él me dijo con la pistola en la mano, ¿qué? ¿Hay algún problema? Le dije, no. Yo no voy a decir, si discuto con él, termino, ni siquiera una estatua, porque la gordura es mucho, mucho bronce para hacerla, tendría de concreto. Pero resulta que empecé a hacer esa foto, y cuando me volteo del carro de Perro Caliente, estaba detrás de un carro de Perro Caliente, de hacer una foto aquí, que viene bajando un muchacho con una foto, y lo voy siguiendo, y veo cuando está la patrulla, está la moto, se monta el muchacho y ¡pan, chan! Y yo dije, este país, en este momento, tiene un quiebre político. Y hay que seguir haciendo fotos, porque esta es la historia que se va a contar a partir del 27 de febrero. En efecto, hicimos la foto, te conté que mandamos el premio, que el 2 de noviembre, un año después, me dan el premio, voy por primera vez viajado fuera del país, todo dando ruedas de prensa, hablando de la situación. Carlos Andrés, a mí el rey de España, el papá del rey, porque Carlos me dijo... ¿El emérito ahora? El emérito, está fugado, por cierto. Sí, sí, tiene muchos méritos, ha matado a elefantes, se ha robado un poco real, por eso le dicen emérito. Mira, este... emeritense, eso viene de la ciudad de Mérida, en el mundo, se llama emeritense, por los jubilados, emérito de jubilado. Bueno, ese señor me preguntó a mí, en el Palacio Real, a sí mismo me dijo, este, ¿cuántos muertos hubo? ¿Es verdad que hubo 263, como dice el presidente Pérez? Le digo, no, yo creo que hubo más de 6 mil muertos, esa es mi cuenta. Y él, me dice, pero el presidente dice, sí, pero el presidente estaba metido, mira, Flores, yo estaba en la calle, retratando a los muertos, yo estaba en la calle, viendo los camiones, y camionetas llenas de cadáveres, urnas, esas urnas costaban menos de 20 mil olíderes, tú pagabas, te metías tu muerto en tu urna, y te lo llevabas para el cementerio. Muchos en aquellos nichos que estaban en el final, donde estuvieron los muertos de la peste, donde tuvimos todo eso, desconocidos. Entonces, era imposible que la cuenta que daba el gobierno, fuera real, si todavía hay ciento y tanto muertos, en el cementerio, sin reconocerse, tenemos todavía una deuda, que no han sido identificados eso. Todo eso, constituye, que entonces, tomamos esta foto, hicimos un libro. Lamentablemente, estuve buscando el libro, y en la casa no me queda libro, ni el día en que van a conocerlo, ni el Caracaso, voy a tener que ir a las editoriales, a buscar mis libros, pero que son muy conocidos. Hay que reeditarlos. Hay que reeditarlos. ¿Y por qué se convierten importantes los libros? Porque mucha gente, mucha gente, supo, de que había perdido familiares, viendo fotos, por ejemplo, una foto en el 23 de enero, de Tom Grillo, cuando levantan la sábana, él retrata y se ven los cadáveres. Y una señora supo que su hijo, que estaba desaparecido, era uno de esos muertos. Se supone que es uno de los que llegó a la peste, que llegaban identificados por un número. Yo fui el testigo de la peste. Yo fui el testigo de la peste porque yo, con Fabricio Ojeda, entré al cementerio, pasé los nichos. El que te iba a decir que había aparecido ahí era Noel Rodríguez. Noel Rodríguez. Noel Rodríguez, que es el tío. ¿Qué te pareció? Ya la memoria estaba refrescándose. Entonces, en esos nichos que estaban allí, cerca, yo llegué con Fabricio y vi una retroexcavadora y vi que habían echado tierra pero había muchas moscas arriba. Y le digo, mira Fabricio, ahí enterraron una gente. O uno o varios. Pero como eso era la peste, porque para allá lo que hacían era botar las urnas, los no identificados para allá iban. Y lo demás la peste porque una vez hubo una peste aquí muy fuerte y la mayoría de los muertos también los tiraron para allá. Una fosa común. Una fosa común. Bueno, entonces yo hice una foto, la guardé y viene el momento en que se logra a través de Cofaví cuando Cofaví era una institución de derechos humanos, no un partido político como ahora. Entonces, con Cofaví logramos que se reabriera la fosa. Y entonces yo digo que yo soy el testigo y voy al sitio. Y me... Antes tú tenías... Si... Si yo le echaba el cuento al juez ya no se lo podía echar a nadie. Secretos sumarial llamaban eso. Entonces yo ¿qué hice? Antes de llegar a echar al juez se lo eché a los periodistas. Pra, 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 pra y dijo ¿por qué se lo dijiste a los periodistas primero? Porque usted sabe que si se lo digo a usted no podía decírselo a ellos. Y a mí me interesa que yo lo sé. Y le dije yo quiero que vamos a hacer una excavación de un metro y medio y en metro y medio van a aparecer los cadáveres. Seguro, seguro. Pero una afirmación como que si Gómez Mantellini y Avila Viva fue los que llevaron el tractor y mandaron a abrir la fosa para enterrar a los muertos sacándolos de la morgue de Bellomonte. Esos dos junto con Ítalo del Valle Eliegro que son el gran responsable de las mortandades del 27 de febrero y el gran asesino después de Carlos Andrés Pérez se llama Ítalo del Valle Eliegro que aún está vivo y si él escucha era el ministro de la defensa y fue el que dirigió plomo, 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 plomo todos esos soldaditos que andaban que lo que tenían un mes haciendo el servicio militar a enfrentarse ahí a la gente en la avenida en el centro de Caracas en los bloques del silencio. Entonces silo de testigo se abre y a metro y medio Ernesto están los cadáveres y empiezan a sacar esos cadáveres y me dice el juez que después terminó sacerdote mira caso esa precisión tuya está en el acta porque yo la puse y puede generarte un problema pero ¿cuál problema? que tú te juro que estabas aquí cuando abrieron no chico es que esa pala no iba a abrir más por eso el metro y medio lo que iban era tirar muertos y aquí hay uno y de aquel lado hay otro y allá hay otro y empezaron ahí empezó a aparecer muertos ahí pasamos un diciembre y todo eso tratando de que no se llevaran la prueba más importante que aparecía con el Caracaso la prueba más importante que aparecía con el Caracaso porque ¿qué fue el Caracaso? ¿por qué el Caracaso? bueno Frazo fíjate de esos hechos hacen 33 años y los conversamos y uno lo siente muy reciente parece que fue ayer pero hay millones de personas que nacieron con posterioridad de esos hechos que pueden tener en este momento 30 años pero no lo vivieron ¿cómo explicarías tú a una persona que no vivió aquello ¿qué fue lo que pasó? primero que hay que entenderlo así primero Venezuela venía de una secuencia de 40 y tantos años de gobierno representativo donde el individuo no era más que un sujeto allí un sujeto que votaba y listo cada 5 años iba y votaba y listo ahí está como objeto tú eres y la gente empezó a reaccionar contra eso porque empezó a pedir mayor participación y esas eran las consignas que tú oías en los barrios querían mayor participación porque decían pero no es justo ellos siguen siendo los mismos cada 5 años cambian de partido y la misma situación y emergió así como un volcán como decía Cabruja el día en que bajaron los cerros que no bajaron los cerros totalmente aquí también la gente de clase media salió a saquear en sitios donde vivían saquearon y saquearon en el centro y saqueó la gente la gente lo que hubo fue una reacción de rabia cuando se gobierna de espalda del pueblo se corre el inmenso peligro de que esa esa manera de gobernar sea señalada como el olvido al proceso nosotros los que militamos ahorita en el proceso revolucionario tenemos que ser muy cuidadosos con eso porque ahorita empezó a caer una plaga ahí la corrupción entonces preso un alcalde preso otro alcalde un alcalde que además era el jefe político del PSV en Anzuate el otro alcalde de Soledad el general tal tal el teniente tal eso también acabó con esa democracia representativa el hecho de la corrupción uno tiene que ser enérgico crítico y auténtico frente a eso en los que creemos en esto los que le hemos puesto el cuerpo la vida a esto lo que hemos hecho de este proceso revolucionario la parte de nuestra vida como explicárselo a esa gente diciéndole primero que hay que aprovechar que en este proceso revolucionario hay organizaciones como que usted puede pertenecer desde un comité de base desde una organización vecinal usted puede pertenecer en lo que reparten el CLAC usted puede pertenecer en distintos organismos que no solamente lo maneja un grupo en algunas partes hay sitios también donde lo manejan un grupito que se adueñan de las cosas creyendo que ellos son los únicos pero aquí la gente tiene criterio político de lo que es el país y lo demuestra en las últimas elecciones aún con menos votos el chavismo ganó la mayoría de las gobernaciones yo anduve con Chávez desde el año 1994 hasta el 99 siendo su fotógrafo tenía que oírlo tenía que verlo tenía como él pedía fuerza organización solidaridad él pedía la defensa de esto de manera objetiva yo te traje hoy algo a ti que te tengo aquí más grande que la última vez que lo vimos este libro que se llama Chávez yo te vi es un regalo que te traje pesa kilo y medio tiene un prólogo de José Vicente Arangel tiene 500 fotografías de casi 7000 fotogramas que yo tengo pero aquí hay 500 fotografías de Chávez o relacionado con su proceso y la primera foto que yo coloco es su papá y él en Varina imagínate tú ahora Ernesto allí 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 yo escribo y le doy nombre a los traidores ahí yo la discusión mayor que tuve yo en mi vida con mi comandante Chávez fue por Salazar el goldo Salazar cuando le dije que lo iba a traicionar siendo embajador de Venezuela en España y no me equivoqué en nada la reunión se dio precisa y yo se le explico ahí que luego nos pedimos disculpas y continuamos yo le dije bueno y de qué esa disculpa y así se decía pero ahí está una cronología un hecho histórico que refleja lo que fue el Chávez el Chávez al Chávez que no nos lo habían envenenado al Chávez que no nos lo habían asesinado entonces nosotros lo que vivimos el Caracaso tenemos que entender que primero hay criterio político en la gente para que eso no repita porque aquí han provocado sobre 200 veces han querido provocar que suceda un Caracaso o es que acaso la Guarimba no buscaba eso un Caracaso que la gente se calentara que la gente se empezara a saquear y sin embargo no lo lograron ni lo van a lograr porque hay más criterio político ahora que antes hay más entender la vida ahora que antes y usted lo puede ver en los últimos eventos la cantidad de jóvenes que no vivieron eso y que tal vez llegaron muy niños también cuando ganó Chávez las elecciones en el 99 marchando gritando estas consignas las consignas de la revolución pensando en la revolución entonces tú te imaginas Ernesto la necesidad que hay también de la formación de la formación política para seguir entendiendo esto con un criterio extremadamente serio objetivo Chávez logró trascender yo te digo que yo las fotos del Caracaso para mí yo creía que iban a hacer como dice uno en el techo pero desde que fui el fotógrafo de Chávez hasta ahora y miro la magnitud el tamaño de la figura de él lo inmenso que es él que yo digo Dios mío yo fui el fotógrafo de este gigante ¿cómo llegaste tú a ocupar esa responsabilidad Fraso? ¿cómo te encontraste con Chávez? yo conocí a Chávez una sola vez lo visité el cuartel San Carlos cuando me vio sacó una declaración mía contra el golpe que yo estaba en contra del golpe y dije y en eso soy claro yo estoy en contra de todos los golpes de derecha de izquierda del que sea y yo él me lo mostró yo fui con unos sacerdotes amigos y luego hablamos una conversación y me dijo no pero aquí tengo otra que era una donde yo pedía una amnistía para los presos en una convención de periodismo cuando Chávez sale de la cárcel me llama él iba a recorrer Caracas y yo me fui para la plaza Caracas ahí le bajé por la esquina de la bolsa y llegué a la plaza Caracas y le hice unos crozos de lejos no me acercaba mucho porque tenía su seguridad nueva y no la conocía bueno y nos saludamos gracias por venir me dijo a nada pasó el tiempo y un día a una oficina de los dos caminos me llama Juan y me dice mira Juan Barreto Juan Barreto me llama y me dice Juan Barreto me llama y me dice Chávez quiero hablar contigo ay mire es que yo me emociono estaba Chávez todavía con cuatro puntos pero ya ya eran cuatro puntos pues bueno y me voy para los dos caminos y yo allá me siento Chávez Frank Tobar Juan Barreto y yo y él sale de la reunión donde está pedimos cuatro cafés grandes y cuatro samuchos y amón y queso empezamos a comer y hablar y él me dice yo quiero que tú seas mi fotógrafo oficial de la campaña y yo le digo mire candidato a mí ahorita me está buscando la candidata Irene Saez para que sea su fotógrafo me va a pagar muy bien muy bien muy bien muy bien para la época el suelo que me iba a poner ese señor era buenísimo con carro con chofer y la foto iba a salir más bonita y la foto iba a salir bonita bueno y entonces él me dice bueno chico aquí no hay nada aquí no hay más bagate aquí no hay carro para que cargue el carro aquí no hay nada no te voy a ofrecer ni 500 bolívares pero si te voy a decir algo aquí van a estar tus amigos tú que eres amigo mío y más que amigo un hermano desde hace muchos años tú sabes que a mí me han nacido a ser amicado y llegué allí y de verdad que yo considero que tengo grandes amigos gracias a Chávez aquí en Caracas y fuera de Caracas y me empaté con Chávez y recorré el país sin que me pagaran nada sacaba fiados los rollos sacaba fiados las copias después metimos a Yilda después andábamos los dos compartíamos y dale con unas cámaras de escasos recursos los tipos y ahí fuimos ahí fuimos ahí fuimos hasta que un día empezaron a llegar los reales y tuvimos una discusión con Miquelena porque no nos pinchaba nada pues y seguía la misma situación y mira pero llegaron y Chávez se disjustó hasta que nos empezaron a atender mejor no solo a mí a Martín Pacheco a María Teresa Gutiérrez a Juan que coordinaba nos dieron una casa que llamaban la casa de los fantasmas donde nos instalamos todo eso y fui llegando a Chávez fui llegando a Chávez pero tú sabes que me acercó más a Chávez yo creo que esa capacidad de ser del campo de ser oriental primero de ser provinciano para decirlo así y la capacidad del humor Chávez y yo a diario nos hacíamos chistes cuando andábamos en gira él vino y me decía ¿qué están diciendo de mí allá afuera? ¿cómo me llaman hoy? le digo yo un día yo subí le dije mire comandante me da pena pero él lo está llamando de una manera no, no tú me dices a mí cómo me están llamando ah, porque las otras si están acaba de decirme un señor ahí que la verruga es y que es el cerebro suyo te imaginas tú decirle eso a Chávez y todo el mundo se quedó bien y bueno y después lo usó como chiste y era un hombre lleno de ese humor y nos fuimos haciendo amigos amigo, amigo cuando mi hijo Jorge tuvo un accidente a punto de morir Chávez me ayudó ahorita cuando yo me he visto mal tú Nicolás Maduro Jorge Eliezer Jorge Eliezer Márquez Márquez y la gente de Miraflores tú porque eres mi compadre y eres mi hermano pero muchos ahí por la amistad que hicimos a través de Chávez y Nicolás que es mi amigo que lo conozco antes que conocí a Chávez Antíaz me lo recordó me lo presentó David Nieves cuando tenía en los multígrafos allá en el valle pero fíjate han sido mi soporte que me ha ayudado eso es la amistad la amistad es eso y a mí que me tocó hacer ese libro que confieso hoy, mañana todos los días cada vez que lo veo lloro lloro entre la nostalgia y la rabia que me da que aquí uno vivió morir longevos viejísimos todos los presidentes que pasaron por estos lugares y que el nuestro muera de esa edad no era justo no era justo que a este país no era justo que le hicieran eso que le hicieran eso porque de verdad no ha existido en la historia de este país un hombre tan querido como Bolívar tan querido como nuestros libertadores y esto no es aladera la gente lo sabe en la calle Chávez nos puso a Bolívar nos lo bajó de las estatuas donde lo único que pasaba era que las palomas lo cagaban todos los días y los puso puso a Bolívar con vida lo puso con amor a cantar el hino nacional pero en las escuelas era obligatorio no como antes que si tú querías lo ponías en la radio todo ese Chávez todo ese Chávez es el que me hace llegar a él es el que me hace llegar a ser amigo de su familia a ser amigo de sus amigos de los más leales de él los más leales mira Frazo se nos está yendo el tiempo de la entrevista pero fíjate tú esa es paradoja ¿no? tú llegaste al periodismo con aquellos muertos de de suceso de Santana te hace famoso en el periodismo con los muertos el 27 de febrero ¿verdad? o sea que la muerte ha estado por ahí rondando ¿verdad? ahora te has emocionado mucho hablando de la muerte de Comandante Chávez de Comandante Chávez con una persona que no la vi completa pues que me generó problemas porque cuando se lo conté a mi esposa se puso se dice era en las piernas de una novia que yo tuve hace tiempo eso ya preescribió eso preescribió bueno y que yo estaba hablando era con el marido que era un gringo para poner un negocio imagínate alucinando y de golpe me apareció Aristóbulo caminando y yo le gritaba ministro, ministro estaba Aristóbulo vivo ministro ministro y yo me acuerdo como andaba vestido y Aristóbulo siguió para una reunión y yo amarrado todavía tengo las marcas en una cama de terapia intensiva ¿era COVID por fin? no ahí ya tenía el problema estomacal estaba pasando el COVID y empezó el cáncer a florecer con mucha fuerza entonces estando allí amarrado porque era que me amarraban porque podía hasta aquí a la cama saltaba abricaba pasa un hijo mío José Rafael y le grito también que me ayudas que me suelten y tampoco pero ahí es que tú ves cuando tú alucinas tú ves unas cosas claroscuras como la fuerza de esa lámpara pero también ves al lado algo oscuro que la hace turbia que es cuando tú sientes que te estás yendo eso que dicen algunos yo veo la luz al final del túnel o como dijo mi papá que cuando estaba muriendo para él todo era azul así te encandila porque esa luz cuando encandila mucho tú sientes ver azul y vino y no hay nadie que te dice ven no no llegó un niño del tamaño de tu hijado de Sebastián y me puso la mano aquí y empezó a sobarle y me dijo ese sí me dijo papá me vas a llorar la vaina porque papá papá no te preocupes tú vas a volver y vas a volver pronto dos días después de eso exactamente el día de la Virgen del Valle yo volví volví yo físicamente pero volví loco de metra de metra llamaba a la gente a las dos de la madrugada al médico mío lo llamé a las dos de la madrugada para hacer una emergencia ahí se me acabó la locura cuando vino el médico el otro día me paró pero lo que se llama un rollo pero fíjate llamé a Aristóbulo y le digo Aristóbulo ¿sabes que anoche pasó esto en estas noches me pasó esto tú venías de de Carabobo llegaste a donde estaba yo en la clínica y yo te gritaba y tú ibas vestido con una camisa de jean tipo guayabera unos jeans y unos zapatos deportivos que tú usas mucho que son blancos le digo yo y él me ha dicho de allá para acá Frazo ¿tú sabes cómo estoy vestido ahorita? exactamente así aquello me impresionó mucho como me impresionó su partida porque después no nos pudimos ver físicamente pero como yo tenía una amistad con él muy especial no sé salió el negro ahí alguna señal está si me va a mandar otra que por lo menos sea unos números del ¿quién no existe? no sé unos números los terribles como le dije yo a mi papá si me vas a mandar mándame los números que se den los caballos para decir pero yo no juego caballo más nunca me salió papá más nunca soñé con papá resulta que eso de de alucinar de encontrarse en el limbo es una cosa muy fuerte muy fuerte muy fuerte porque cuando tú empiezas a reaccionar después reaccionar reaccionar yo llamaba a una sobrina y le decía que me fuera a sacar de la clínica pero aquí no hay carro vente en la silla de ruedas ponle gasolina y te viene imagínate tú cuando tú empiezas a reaccionar a eso cuando empieza una amiga mía que la llamé Rosa Banu para que me atirara 45 habitaciones porque te venía una familia mía de Carupano y de Santana para hospedarlos ahí que seguían para Caracas era la total locura la total locura de eso pero te voy a decir algo yo sé que tú me estás hablando y el problema está terminando pero yo te traigo otro libro que tiene que ver poco con la muerte porque yo no logré retratar la muerte en este libro yo la busqué que es el lavatorio de los muertos que hacen los guajiros cada 10 años sacan los muertos los lavan limpian los huesos los huelen es un segundo velorio es un segundo velorio yo no pude llegar al velorio lo más que pude llegar fue el cementerio y los que estaban eran unos mafiosos ahí con unas escopetas este libro la nación del viento la nación del viento tú lo conocías porque yo te he hablado este libro está hecho con las poesías de Cheo González y está escrito todo en Guayunaiki por José Ángel Usayú que era como el el cervante de la lengua guajira y le hizo eso y ahí lo que hay son fotos de rostros de niños y de mujeres en blanco y negro que es lo que más me agrada y al lado los poemas y eso mira esos niños estoy esperando con que se iban a comer esas arepas allá donde está el hito número uno de la frontera de Venezuela con la guajira donde está lo que uno llama Castillete por ahí vivían esos niños hasta allí llegué tuve dos años metido en la guajira ya terminando ¿cuál es la foto que tú has hecho porque todo lo que comienza tiene que terminar como decía Aristóbulo claro como decía Aristóbulo mira de todo ese montón de fotos que tú has hecho de allí de la guajira de la campaña de Chávez del Caracaso de Santa Ana ¿qué foto tú consideras que es la primera la número uno de todo tu repertorio? ¿puedes escogerla o no? es difícil es difícil tú sabes que fotos si tú tuvieras que salvar una de toda esa poca foto ¿cuál salvaría? yo salvaría todas las fotos que le he tomado a mi hijo Sebastián Francisco ¿a tu chamo? a mi chamo esas son mis fotos número uno él y su madre acabas de ganar puntos si no unos puticos ahí que me lo anote bien que no lo vaya a anote un rojo de hielo gracias Fraso mira dame un mensaje a los venezolanos y venezolanas hoy 27 de febrero optimismo 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 fuerza y criterio político no caigamos en la trampa de los que pretenden recordar el 27 de febrero como que los venezolanos salimos a la calle y nos metimos una peda y después andamos en ratonados queriendo ser responsables de eso los muertos del 27 de febrero y la gente que salió el 27 de febrero tienen que ser considerados héroes nacionales por el esfuerzo que hicieron para el quiebre político de este país y para lo que hoy es Venezuela muchas gracias Ernesto gracias a ti Fraso éxitos y gracias a ustedes amigas y amigos los invito a sintonizarnos en una nueva oportunidad aquí con Ernesto Villegas siempre con muchísimo respeto por usted ¡Gracias!